Está Pimienta, está Soto, está Velázquez, está por supuesto también Adrián Vila, le va a pegar Villoldo, insisto, se defiende Plaza, tres atajadas brutales ya de Guirín que evitaron los P. El primer gol de Cerrito, ahí llega Villoldo, envío de Villoldo, corazón del área, cabezazo... ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito, gol de la Uriberde, Carlos Pimienta, lo estaba buscando, había atajado tres, Guirín ya, Cerrito lo merecía y tempranito, en ocho minutos, cabezazo en soledad absoluta, de Carlos Pimienta, quedó estancado, quedó clavado, Nicolás Guirín que solamente la vio cuando se metía en el fondo de la red, Cerrito, uno, Plaza cero, Pimienta, gol. Y marca mixta en el corner de Plaza Colonia, tres jugadores a la zona, los demás a tomar marca, nadie toma Pimienta, nadie está en la zona, se cae el defensa, y bueno, la cuarta de la vencida, le venía apedrando el rancho en ocho minutos, Cerrito a Plaza, cae el primer gol en el Palermo. ¡Golazo de Cololó! A ver... Es penal, ¿no? Sí, yo creo que es penal. En tiempo real no se puede criticar a Andrés Cuña por cobrar el penal. Le va a pegar Federico Barrandegui, confirma en el penal, autoriza Cuña, llega Barrandegui para empatarlo, para Plaza Colonia, Barrandegui o la red, a Barrandegui, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia que lo empata sobre el final! Barrandegui de penal, falta de Velázquez en el área, Barrandegui lo puso en el ángulo, el disparo, gran gol de penal de Federico Barrandegui, voló a su derecha la rea, fue a su palo izquierdo el tiro de Federico Barrandegui, Plaza Colonia, que jugó muy mal, se lleva un punto del Parque Palermo. Sí, señor, y yo creo que en el global no es lo merecido y tampoco es lo justo, pero bueno, el penal parece bien cobrado, la jugada para el que no está viendo, la jugada es un golpe que da el defensa Velázquez hacia el delantero, cobra penal, gol y empate cuando no se vía por ningún lado.